Hola amigos de Fisioterapia Latina, estamos otra vez aquí en el canal o en Facebook, depende de donde nos estés viendo, y vamos a hablar de unos ejercicios muy sencillos para el hombro, para aliviar el dolor de hombro. Estos ejercicios son ejercicios pendulantes o ejercicios de Cotman. Yo suelo usarlos mucho en la consulta porque la verdad es muy fácil de utilizar, son muy fáciles de aprender y son muy efectivos. La mayoría de los pacientes que tienen un problema de hombro sienten alivio con este tipo de ejercicios y los pueden hacer en cualquier lugar. Lo único que hay que tener es una base firme en la cual podamos recargarnos, un peso o una pesa, puede ser una mancuerna de 1 o 2 kilogramos. Y eso es todo, puedes hacerlo en tu casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Y es muy muy bueno para el dolor de hombro, como ya se los había dicho. En videos anteriores ya habíamos hablado de los ejercicios de Cotman, pero muchos me siguen preguntando acerca de estos ejercicios y bueno, quería enseñárselos para que también ustedes sepan hacerlo. Bueno, entonces, hablemos de oficio. El hombro es una articulación muy grande y que tiene muchos rangos de movimiento. El hombro nos permite que nosotros con nuestra mano podamos acercarnos a diferentes posiciones, si queremos agarrar algo del armario, si queremos abrir la puerta, si queremos lavarnos los dientes, bañarnos, vestirnos. En general, el hombro nos permite que la mano llegue a cualquier posición y también por tanta movilidad se vuelve muy inestable y la musculatura suele tener ciertas lesiones. Estas lesiones nos van limitando cada vez más nuestra movilidad y nuestra autonomía. Es por eso que decidí enseñar estos ejercicios, que son muy sencillos y que los van a poder aplicar fácilmente. Este ejercicio consiste en colgar nuestros brazos. Lo vamos a hacer inclinándonos sobre una superficie estable, ya sea al respaldo de una silla, sobre alguna mesa, sobre algún sitobrio, sobre alguna superficie en la cual podamos apoyarnos, tal vez un barandal, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que nuestro antebrazo de nuestro brazo sano, lo vamos a colocar sobre la superficie estable y vamos a colocar nuestra frente sobre esa zona. Entonces, como habíamos quedado, vamos a recargar nuestro antebrazo del hombro, que no nos duele. Vamos a colocar nuestra cabeza sobre el antebrazo, espalda lo más recta posible y vamos a tratar de relajar el hombro. Es muy importante que el hombro esté relajado, el bíceps, y solo vamos a tensionar los músculos del antebrazo para no soltar la manguerna. La otra cosa que pueden hacer es ponerse una polaina para que no estén activando los músculos de la mano y sea más fácil la relajación. Esto nos va a ayudar a que a poco a poco la gravedad empiece a estirar los tejidos del hombro, la musculatura, los ligamentos, la cápsula articular, y el peso va a hacer que ese efecto sea mayor. Habíamos quedado que nos vamos a quedar aquí un par de minutos, pueden ser uno o dos minutos. Una vez que uno sienta que ya se relajó más el hombro, podemos hacerlo de atrás hacia adelante. Y adelante hacia atrás. También podemos hacerlo de izquierda, de derecha. De derecha, izquierda. Después de unos dos o tres minutos de sentir la sensación de estiramiento, gracias a la gravedad y gracias al peso, gracias a la posición, vamos a empezar a hacer pequeñas circunducciones. En contra de las manecillas del reloj, si esta posición es muy cansada podemos hacerlo en la cama, en la orilla de la cama, siempre y cuando nuestra mano no toque con el suelo, que sea lo suficientemente alta la cama para que nuestro brazo realmente pueda estar colgando y hagamos estos ejercicios de manera correcta. Cada fase debe ser de dos a tres minutos, es decir, el brazo colgando solo con la mancuerna, puede ser uno o dos minutos, después las circunducciones a favor de las manecillas del reloj, luego las circunducciones en contra, después de adelante hacia atrás, después de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. Podemos hacerlo alternado o podemos hacerlo en los momentos que más agradable sienta uno este estiramiento. Es siempre cuidándonos de no reproducir el dolor, ya que eso nos puede llegar a afectar y pues lo que queremos es sentir alivio, no estar reproduciendo las molestias. Este ejercicio lo puedes hacer después de bañarte con agua caliente, que va a ayudar a que la musculatura esté más relajada. Y recuerda siempre acudir con tu oficio de confianza para que te diagnostique de manera correcta y sepas cuál es tu problema y puedas hacer ejercicios todavía más enfocados para tu problema. Así que eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos con nuestras redes sociales, estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter e Instagram, porque ser un fisio es un vicio.